Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado de este miércoles 28 de septiembre del año 2022, más temprano, fíjense ustedes como son las coincidencias. Más temprano, habíamos conversado con el eurodiputado José Ramón Bausá. ¿De qué habíamos hablado con él? Sobre la resolución que tomaron en el europarlamento, la sexta que tomaron en relación a Nicaragua, exigiendo la libertad del obispo Rolando Álvarez, que se hace la persecución con la iglesia y la posibilidad de presionar más a la dictadura de Ortega y de Morillo. Eso fue más temprano. Terminamos la grabación y una hora después resulta que nos damos cuenta que la embajadora de la Unión Europea, Bettina Muschiet, ha sido expulsada del país o ha sido combinada a irse del país, ha sido declarada no grata. Entonces, les explico para que no se me pierdan. Vamos a presentar la primera entrevista que van a ver fue después que lo habíamos entrevistado sobre lo que había pasado la semana pasada. Entonces, ahora lo que van a ver es la reacción del eurodiputado José Ramón Bausá a lo que ocurrió solamente una hora después de que habíamos hecho la primera entrevista. En la segunda parte verán lo que habíamos hablado antes, que tiene mucho que ver con la presión, la visión, diálogo. El Papa Francisco llama un diálogo, la Unión Europea también. ¿Es el mismo diálogo? ¿No es el mismo diálogo? ¿Se puede dialogar todavía con Ortega o no? Esta que van a ver a continuación es la primera reacción de José Ramón Bausá a lo ocurrido más temprano con la embajadora de la Unión Europea en Managua. El diputado Bausá nos ha tomado por sorpresa esta información. Más temprano conversábamos sobre lo que había ocurrido la semana pasada, pero esta decisión de la dictadura de Ortega y de Murillo de expulsar a la embajadora Bettina Muchaid, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, digo que a la Unión Europea le estamos molestando y no es una persona molesta a un dictador y que tenga que apartar es que estamos acertando, eso es que estamos acertando. Y sobre todo tiene otro mensaje, tiene otro mensaje que la embajadora es una persona de una gran experiencia, ha tenido otras responsabilidades en otras instituciones también, en el Servicio de Acción Exterior, en el Banco Europeo, es decir, una persona con su gran experiencia y sobre todo con una calificación de diplomacia extraordinaria como ha representado en diferentes chinos. Y eso pues es muy mala gracia porque significa que la libertad la quiere erradicar de todos los puntos. Como ya sabemos, pero bueno, en cualquier caso nos indica, si tenemos que buscar algún signo, que la Unión Europea, en este caso las instituciones europeas, estamos acertando, acercando en este caso la figura del dictador y limitando al máximo con sanciones y con resoluciones y con diferentes tomas de decisiones lo que es la acción de la dictadura. Ahora, José Ramón, venía en camino algo ya relacionado con alguna decisión del Consejo Europeo, porque la decisión que ustedes toman son como Europarlamento, esa es la recomendación o lo que ustedes le mandan al Consejo Europeo que consideran desde el Europarlamento lo que se debe hacer con la dictadura de Ortega y de Murillo. Pero venía algo en camino porque la reacción es hasta este momento incomprensible, porque no ha habido ninguna acción concreta más que la votación de ustedes de la semana pasada como para tratar de entender lo que está pasando. Bueno, la última fue la que comentamos, de hecho, tú y yo mismo hace horas, por decirlo de alguna manera, que iba específicamente dirigida a la figura del obispo Álvarez, con lo cual era una más, era una más, era la quinta, la sexta, creo que era la que yo mismo había en definitiva. Acuérdate que decíamos, esto son pasos que hay que dar, que hay que tener mucha distancia, que no hay que desesperarse, que son a medio y largo plazo, más que a corto plazo, pues bueno, poco a poco llenando ese vaso y de lo que se trata es de no cejar en el empeño, también lo comentábamos, y que todas las propuestas, todas las iniciativas, en este caso, el Parlamento Europeo, siempre, siempre, siempre deben tener un paso siguiente, respuesta, mejor dicho, entre la Comisión Europea, mayoritariamente. Bueno, pues esperamos, si ha sido así nuestra intención, y bueno, esperamos que en este caso, pues esa, esa definición de todas las sanciones y las acciones y el hecho. Fíjate, la última resolución, como consecuencia de habernos reunido personalmente con Berta Valle, uno de los puntos, repito, todo lo sabe, vosotros lo sabéis, pero para aquellos que no lo sé, Berta Valle, es la exposilio de Fede Maradiaga, uno de los presos políticos, que está preso a la reunión de abundancia en Nicaragua, uno de los puntos que nos pediría a Berta era, por favor, hubo, digamos, otro punto, la abundancia, la visita de una misión especial del Parlamento Europeo para poder entrar a Nicaragua y para ver de primera mano y tener constatación del Estado, del Estado, de si el Estado en que están, en este caso, los presos políticos. Una cosa más, José Ramón, y sé que el tiempo lo tenés muy corto, pero gracias por hacer el esfuerzo de comunicarte con nosotros. Reciprocidad, porque esto significa quedarse en la Unión Europea, de momento, sin embajador en Nicaragua, en este caso, sin la señora Bettina Muchey. Reciprocidad, ¿podría haber alguna respuesta en ese sentido? ¿Qué prevé José Ramón Bausá luego de este paso de la dictadura? Como respuesta. Bueno, es que nos ha pillado a todos en el aire, nunca mejor dicho. Yo acabo de aterrizar de Varsovia, recién aterrizo en Cracovia, y lo primero que hago al abrir el teléfono es que me empiezan a llegar cientos de mensajes, o entre ellos, entre uno de ellos el tuyo, ¿no? Pues para valorar. Ahora lo que tenemos que ver, porque también hay que tener en cuenta que ha sido una, por la información que estamos teniendo, que son de teléfono, de hace minutos, por decirlo de alguna manera, es una información verbal, es decir, no hay notificación que yo sepa, que yo sepa formal y oficialmente no hay nada por escrito. Obviamente, si ya la han llamado, pues no hace falta esperar nada más, ya el deseo y la intención se sabe, ¿no? Pero bueno, oye, en cualquier caso, Luis, las instituciones europeas y el Parlamento Europeo, al cual yo represento, no podemos estar más que con la misma contundencia, con la misma rigor y con la misma exigencia que hemos hecho siempre. Con lo cual, vamos a ver cuáles son los pasos posteriores que se dan en las diferentes instituciones y vamos, en cualquier caso, a no empeño ni a cejar en la presión que hay que realizar sobre Ortega y sobre Murillo. ¿Habrá respuesta, entonces? ¿Tiene que haber una respuesta? Porque es una ruptura de hecho de relaciones, porque si no hay diplomático que representa la Unión Europea en Managua, ¿qué significa? Bueno, es una ruptura unilateral la presencia de la institución, en este caso representada diplomáticamente por la embajadora de la Unión Europea, en este caso Nicaragua, con lo cual es una evidente prueba del deseo total y absoluto por parte de Ortega de no tener solo diplomáticas. Con lo cual, nada nos sorprende. El dictador que arresta, que viola los derechos más básicos de la libertad, que aprisiona, que encarcela, que hace todo lo que hace con su propio pueblo, le importa muy poco lo que pueda hacer con un embajador de cualquier institución y de cualquier país, ¿no? Pero en cualquier caso, yo espero y deseo, no puede ser de otra forma, que las instituciones europeas, repito, yo entiendo que en breve debe haber un comunicado oficial, cuando no algún comunicado formal e individual de alguien por parte de las instituciones, pero debe haber una respuesta rápida, inmediata y contundente por parte de las instituciones europeas a la retirada o a la exigencia de retirada, en este caso, de la diplomacia europea de Nicaragua. ¿Qué recomendaría, José Ramón Boussa? ¿Qué recomendaría? Bueno, recomendaría la mayor de las contundencias. No, ya no se puede ser. Bueno, ya has visto tú que desde el Parlamento Europeo no somos nada pasivos, sino todo lo contrario. Mi recomendación es ser tan contundente que pueda y, sobre todo, transmitir, transmitir al pueblo nicaragüense una vez más, no solamente el que no está solo, sino que hacemos todo lo que nos toca. Entiendo, repito, que a todos nos gustaría hacer más, yo el primero, pero tenemos las limitaciones y las responsabilidades y las competencias que tenemos, pero no hay que dejar de estar encima del mal, en este caso, del mal que representa Ortega y Murillo y espero y deseo que alguien, bien sea el alto representante, la propia Ursula von der Leyen, alguien de la Comisión Europea salga inmediatamente a, pues, a darle al máximo, vamos, un mensaje de contundencia, de dureza, de repulsa y de solidaridad con el pueblo. Todo ello contra el dictador y de solidaridad y apoyo y nuestro máximo cariño al pueblo nicaragüense. Eso fue lo que nos dijo el eurodiputado José Ramón Bausá en una entrevista que luego les explico. Tuvimos que hacerla después de que habíamos hecho una primera entrevista sobre lo que pasó la semana anterior, hace unos días, el 14 y 15 de septiembre, cuando tomaron la decisión en el Europarlamento en la sexta resolución. Terminamos la entrevista, esa que les estoy contando, pasa lo de la embajadora que se conoce de que ha sido combinada a irse del país porque la han declarado no grata y tenemos que llamarlo de nuevo. Por eso es que ustedes ven que el eurodiputado está con una conexión no tan buena, pero gracias a Dios que fluyó, pues, con algunas dificultades en algún momento. Pero, en términos generales, esa entrevista no estaba programada porque ya habíamos hablado con él. Es más, había tomado un vuelo hacia Bruselas entre la primera entrevista y esta. Y gracias a Dios que pudimos hacerla. Voy a hacer la pausa comercial ahora. Y escuchen, por favor, la otra entrevista que teníamos preparada, en donde habla de los diálogos. El diálogo que plantea el Papa Francisco es el mismo que plantea la Unión Europea si es lo mismo porque no llevarlo adelante. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Van a escuchar las razones del por qué sí y por qué no del eurodiputado José Ramón Bausá luego de la pausa comercial. Antes recordarles que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau son definitivamente ellos la mejor opción para que usted resuelva su problema legal migratorio. Ya está en una corte de apelaciones de migración. Entonces necesita un abogado con gran experiencia. Y el doctor Oviedo Reyes tiene 40 años de estar en estas LIDES y por tanto es la garantía de que usted encuentra soluciones donde los demás no encuentran. Si el doctor Oviedo Reyes no le ayuda, nadie más podrá hacerlo. Así de categórico es la afirmación que hago porque sé del trabajo que lleva adelante el doctor Oviedo Reyes. 305-613-6409 es el teléfono que debe marcar o escribir a oviedo13 arroba gmail punto com. Vamos a hacer la pausa, doña Díquel, amigos que nos están viendo y siguiendo. Antes, ¿cómo va el tema de los me gusta? Dice doña Díquel, ¿cuántos tenemos ya, doña Díquel? ¿1300 cuántos? Vamos a ver, dice doña Díquel que está en el conteo viendo y afirma que son 1300. 1300. Cerrado. Nos faltan 200 para los 1500. Nos queda el otro trecho de la entrevista. Entonces ustedes tienen los me gusta en sus manos. Alcancemos los 1500 y más y ubíquenos siempre entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Pausa y ya volvemos. Dijeron que tenía que tocar la campanita, la campanita, pero no hay la campanita por ningún lado. La campanita no es esa muchachita bonita vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados. Suscríbete a tu canal MXNR, los esponjosos en YouTube. Te esperamos. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahora tus superpacks vienen con todo. Disfruta de más música, más redes y más videos. Ahora con tus apps favoritas de música, Spotify, Deezer, Apple Music y Amazon Music. También tenés YouTube y TikTok gratis y redes sociales ilimitadas. Todo incluido desde 50 Córdobas. Activalas marcando asterisco triple cinco numeral opción cinco. Visitando tu punto de venta más cercano o desde mi claro. ¡Claro que sí! Diputado Bausá, qué bueno que estés con nosotros. Bienvenido. Muy buenas, Luis. Un verdadero placer, como siempre, a seguir trabajando por la libertad y por la lucha para acabar con la dictadura de Daniela Ortega y de Rosario Maduro. Y está bien que se confunda entre Murillo y Maduro porque prácticamente son los mismos. No sé cuál es peor, aunque cada uno en su país se elegirá uno. Los cubanos dirán, los venezolanos dirán Maduro, los cubanos Díaz-Carel y desgraciadamente vosotros en Nicaragua tenéis el binomio Daniela Ortega-Rosario Murillo. El tándem siniestro Ortega-Murillo. El 15 de septiembre, eurodiputado, tomaron una decisión mayoritaria, abrumadora realmente, en la sexta resolución que el Europarlamento adopta en relación a Nicaragua. En esta resolución instan a la dictadura a devolver la soberanía al pueblo de Nicaragua. Declaran nuevamente que las elecciones no fueron limpias, transparentes y que el pueblo definitivamente no participó ni decidió su presente y su futuro. Y además pidieron que cese la represión y particularmente en contra de la Iglesia, la liberación del obispo Álvarez y los otros sacerdotes. Pero lejos de ello, la respuesta ha sido más represión. Ha sido un aumento de las acciones en contra de la Iglesia y procurar que esto se mantenga como la línea a seguir. Y la respuesta oficial de la dictadura a todos los críticos, entre ellos ustedes, la dijo el señor Moncada ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando dice que condenan el imperialismo colonialista. Ahí se llevan el saco, como decimos los nicaragüenses, a Estados Unidos y a los europeos. Y además de eso, dice que la ONU no puede estar sometida a los designios de ningún poder imperial. Es decir, la dictadura sigue en su posición. ¿Cómo reaccionan ustedes a estas acciones que definitivamente son como una puerta cerrada a lo que se les está solicitando? Bueno, pues efectivamente. Y es la cuarta resolución que he tenido el honor de redactar precisamente para seguir poniendo siempre, cada minuto sobre la mesa, cuál es la situación que se está viviendo en Nicaragua. Y la quería focalizar en este caso, esa resolución, sobre un colectivo. En este caso, sobre la Iglesia Católica, que ahora mismo es la única, digamos, la única parte al margen de la dictadura que tiene la legitimidad activa precisamente para poder seguir levantando la voz del pueblo nicaragüense. ¿Y por qué digo la legitimidad activa? Porque Ortega y Murillo lo que han hecho es secuestrar, arrestar, apresar, encarcelar a todos aquellos opositores que podían tener la oportunidad de ser una alternativa a la dictadura. Ya lo hemos visto durante todo este proceso electoral, entre comillas, y todas las leyes que se han aprobado precisamente para imposibilitarlo. Pero en este caso quería yo personalmente focalizarlo en la Iglesia Católica y en concreto en el obispo Álvarez y los miles de sacerdotes anónimos que están siendo presionados, que están siendo amenazados, que están siendo encarcelados. En definitiva, además, sobre una Iglesia Católica que representa aproximadamente 60% de la población nicaragüense y donde incluso aquellos que no son católicos, que no practican la fe o la religión católica, se sienten identificados con las palabras del obispo Álvarez y toda su expresión en pos de la libertad. Ese era el objetivo, querido Luis, mayoritario en esta resolución y diferente con las anteriores, focalizarlo en la libertad de fe, en la libertad religiosa. Acordémonos también, y es una de las cosas que incluyo en la resolución, precisamente las hermanas misioneras de Santa Teresa de Calcuta, también absolutamente amenazadas y puestas en el foco de acción. Con lo cual, querido Luis, ese era el objetivo fundamental de esa resolución en diferencia de las otras. Focalizarlo sobre la legitimidad, en este caso, de la Iglesia Católica a la hora de expresar y decir muy alto y claro cuál es la situación y cuál es la de Nicaragua y sobre todo expresar y llevar la voz de todos aquellos que no pueden a través, en este caso, de sus púlpitos, de sus reuniones y de sus concelebraciones. Doce días después hay más sacerdotes que van no solamente escondiéndose en Nicaragua y agachando la cabeza y procurando no molestar a la dictadura, sino que hay decenas que van saliendo. Solamente la semana pasada conocimos, o hace un poco más de 10 días, conocimos de que 50 sacerdotes pidieron refugio tanto en Honduras como Costa Rica. Ayer, en la edición de ayer, estuvimos conversando con el sacerdote Guillermo Blandón, que se vio prohibido volver a Nicaragua porque le prohibieron. La dictadura dijo no puede abordar un avión y no puede volver sin mayor justificación. Es decir, la intención de la resolución era hacer un llamado y focalizarse en la persecución a la Iglesia, pero la respuesta no es cesar la persecución, la respuesta es subir la parada y decir no vamos a terminar con esto. ¿Qué buscan Ortega y Murillo, eurodiputados, según su visión? Porque al final es incomprensible lo que pasa. Bueno, pues lo que buscan es seguir presionando y seguir eliminando a todo aquel que le pueda hacer sombra, que le pueda dar una alternativa a su discurso de dictadores y, en definitiva, que pueda ser una oposición, bien sea política, bien sea social o bien sea por parte, en este caso, de un colectivo tan importante como es el caso de la Iglesia Católica. Y tengo que hacer referencia también. Ha hecho muy bien esta expresión de esos 50 últimos sacerdotes que han tenido que salir. Pero quiero hacer un llamamiento y poner sobre la mesa algo que a mí realmente, lamentablemente, no me ha sorprendido, pero que cada día me preocupa más, que es la posición del Papa. La posición del Papa Francisco. Papa San Francisco ha sido el último en reaccionar. ¿Cuándo es el primero en reaccionar? Cuando tiene la oportunidad de dar cobijo y pábulo a los comunistas. Acordémonos cómo hace aquella formosa frase, tengo una amistad fraterna humana, hablando de Díaz Canel y de los hermanos Castro. Hombre, por favor, eso es una vergüenza para los católicos y una vergüenza para aquellos que defendemos la libertad. Ha sido el último en reaccionar y no le ha quedado más de medio que de accionar a través de un tuit cuando ya había reaccionado todo el mundo. El Papa conoce perfectamente la situación, entre otras cosas, porque casualmente es oriundo de Argentina, que es un país muy cercano, muy cercano casualmente a Nicaragua. Es decir, es una verdaderamente, una verdadera vergüenza, pero vergüenza en mayúscula, la no, digamos, la situación o la no expresión inmediata y no la salida con contundencia para expresar radicalmente rechazo a la situación que está viviendo, en este caso, su propia, sus propios, digamos, su propio colectivo como son sus compañeros de fe. Me parece vergonzosa la posición del Papa Francisco. Ya no sorprende a nadie, no sorprende a aquellos a las que incluso les podía sorprender y que haya sido el último en decir algo, que lo haya dicho vía tuit, porque no ha hecho ni una sola declaración. No desaprovecha ningún momento para actuar contra lo que llama el capitalismo, ni contra las sociedades más avanzadas, según él, que generan progresa. Es decir, el Papa comunista Francisco ha demostrado estar de nuevo al lado de los comunistas, lamentablemente para los católicos, como es mi caso, que no nos sentimos nada representado por esa ausencia de manifestaciones. Bueno, en Honduras la verdad sí ha dado alguna declaración en el Ángelus, días después de que el Monseñor Álvarez fue secuestrado, trasladado para Managua, pero en un pronunciamiento muy tímido, incluso ocupando palabras para no molestar a los tiranos. Pero a propósito de esto, y quiero hacer la comparación. Porque el Papa es comunista y defiende a los comunistas, evidentemente, lamentablemente para el resto. Lo que debía hacer es imparcial y defender la libertad, la libertad de todo el mundo. Profesen la religión que profesen y practiquen o tengan en mente la posición ideológica y política que tengan. Lamentablemente, pues oye, el Papa comunista actúa así con los comunistas. Eurodiputado Bausá, ustedes hablan de un diálogo también, abrirse un diálogo y cumplir con los compromisos que tenía la dictadura desde marzo del 2019. El Papa Francisco también habla de un diálogo. Ese diálogo al que llame el Papa es el mismo que llaman ustedes o hay una diferencia entre el diálogo que plantean ustedes y el que plantea el Papa? Es un diálogo evidente porque el Papa crea y motiva la equidistancia. Trata por igual al dictador que aquellos que sufren a los dictadores. Trata por igual al que impide la libertad porque elimina la democracia que aquellos que son eliminados directamente desde la oportunidad de la opinión pública y son apresados, son encarcelados, son privados de la libertad sin sus propios domicilios, son exiliados, como es el caso de esos últimos 50 sacerdotes. Es decir, todo lo que ha tenido que pasar, incluso sus propios compañeros de fe, para que el Papa se haya pronunciado ligeramente cuando ya no le quedaba más remedio, cuando él era el último que necesitaba pronunciarse porque ya lo había hecho todo el mundo y, como bien dices, lo ha hecho de una manera muy light, como para no quedar mal. ¿Con quién quieres quedar mal si estás ayudando al mal? Por lo tanto, la equidistancia en este sentido no sirve. No son los mismos los dictadores que aquellos que son oprimidos por la dictadura. No son los mismos los opresores que aquellos que no tienen la libertad, precisamente, de vivirla. La semana pasada, bueno, la semana pasada estuve en Wanshin, pero la anterior estuve en Estrasburgo con Berta Valle. Berta Valle, que sabes que es la esposa de una persona represaliada y encarcelada por este caso, exactamente, por el dúo dictatorial que es Félix Maradiaga. Amparado, amparado en este caso por esa subliminal ausencia de firmeza en la contundencia de las creaciones por el Papa. Oye, es que cuando escuchas a Berta, cuando escuchas a cualquiera de los familiares de las personas que están sufriendo la falta de libertad y la presión de la dictadura, oye, por favor, ¿cómo podemos estar pensando en equidistancias? ¿Cómo podemos estar pensando en tratar a todo el mundo por igual? Oye, escucha a Berta, escucha lo que dice Félix Maradiaga, escucha a su hija Alejandra, cómo no ve a su papá y cómo cuando habla con su papá sabe que solamente como al día un puñado de frijoles fríos. Oye, por favor, oye, por favor, una persona que está encarcelada, que no tiene ningún, digamos, ningún contacto con la realidad, que prácticamente no tiene condiciones sanitarias ninguna. Y el Papa está diciendo que tenemos que tratarlo exactamente igual como el dictador que vive en un palacio, que ha podido vacunarse, que él y sus familiares durante la pandemia, cuando el resto de nicaragüenses estaba buscando una vacuna con la que poder pasar o prevenir la enfermedad. Por Dios, y nunca mejor dicho, por Dios, no tratemos igual al opresor que al oprimido, ni al dictador como aquel que le falta la libertad. Es una vergüenza absoluta. Entonces, eurodiputado, puedo deducir de sus palabras que el planteamiento del Papa no es franco, no es sincero y que lo que busca es, de alguna manera, hacerle lado a la dictadura, planteándoles como alguien con el que se puede tratar, cuando él mismo en algún momento dijo que con el diablo no se dialoga. Yo creo que el diablo está encarnado en Ortega y Murillo. Pero no sé, pues, me parece que de sus palabras se desprende que no hay que creer en ese diálogo planteado por el sumo pontífice. Por supuesto que no, pero ¿cómo vamos a dialogar con aquellos que generan, que originan la falta de libertad, que privan de libertad, que eliminan la democracia, que aquellos que están encarcelando a los familiares? ¿Cómo vamos a negociar o a dialogar con aquellos que están impidiendo simplemente que se produzca un proceso de paz en libertad? ¿Cómo vamos a negociar con aquellos que están identificando a aquellos que son oposición para asesinarlos, para hacer que desaparezcan, para meterlos en las cárceles, para que pierdan todo tipo de la más mínima dignidad humana? ¿Cómo vamos a dialogar con ellos? Lo que hay que hacer es meterles en prisión y que sean juzgados por un tribunal internacional a aquellos que están generando la represión y la falta de libertad. A Daniel Ortega, a Rosario Murillo, a Laureano, que es el próximo de la saga, en esa dinastía dictatorial, a todos estos y a sus testaferros que están perfectamente identificados, con ellos no se dialoga. Con ellos lo que tienen que hacer es dialogar ellos con su abogado defensor en un tribunal internacional. Ese es el diálogo entre los dictadores y sus abogados. Y el diálogo que se tiene que producir entre ellos y los jueces y la justicia internacional. Ese es el único diálogo. Por favor, no pongamos en el mismo nivel a los opresores con los oprimidos, a los dictadores y a aquellos que les falta la libertad. Eso es una simple vergüenza para la dignidad humana. Una cosa más, eurodiputado, y gracias por los minutos que nos ha brindado en esta edición. 15 de septiembre fue votada la resolución simbólico, el día en el que deciden hacerlo, día en el que en Nicaragua se recordaba la fecha de la independencia. Pero mi pregunta va dirigida a lo siguiente. ¿Cómo hacer que esta resolución que dice que las elecciones de Ortega, las que montó Ortega, no fueron libres ni fueron limpias y por tanto Ortega ilegítimo y por tanto Ortega usurpa el poder? ¿Cómo hacer para que esa ilegitimidad y esa usurpación del poder sea o se traduzca en acciones de desconocimiento no solamente del Parlamento Europeo y de la Unión Europea, sino de la comunidad internacional que lo sigue tratando Ortega como que fuera el gobernante de Nicaragua, como que fuera un presidente electo, como que fuera alguien que está siguiendo las reglas del juego? Bueno, yo sé que eso, vamos a ver, querido Luis, este tipo de circunstancias no se solucionan inmediatamente, no son de corto recorrido, no se solventan en el corto plazo, pero no porque así sea, nosotros tenemos que dejar de hacerlo, no porque en el corto plazo vamos a encontrar una solución, no vamos a encontrar una solución, podemos, si no sé si se ha cortado la conexión. Adelante, adelante. Sí, decía que el hecho de que no veamos un resultado en el corto plazo no implica que no tengamos que seguir actuando. Es decir, yo no quiero decepcionar a la gente que piensen que una resolución hecha, o cuatro, o cinco, o seis, las que llevemos, eso implica directamente que mira, los políticos han hecho esto, pero no está pasando nada. Yo me pongo la piel de los nicaragüenses porque hablo cada día, prácticamente día sí, día no, con un familiar, con un amigo, con un exiliado, con alguno que te llama a escondidas desde Nicaragua sin que, para evitar que le escuchen y te cuenta lo que está pasando. Es decir, yo me pongo en su propia piel y entiendo que puede ser decepcionante o entiendo que pueda ser desesperante que se hagan tantas cosas, por ejemplo, desde Europa y otros organismos internacionales y piensen, bueno, pero es que no está pasando nada. Lo entiendo, de verdad, lo entiendo como uno más. Pero tienen que entendernos que estas cosas hay que hacerlas porque al final se trata de ir haciendo muchas cosas de manera que tengamos un montón, por decirlo de resoluciones, y todas aquellas cosas que en un momento dado puedan ser utilizadas y que generen el peso contundente de la ley contra los dictadores. Por eso entiendo que mucha gente piense, hacéis tanto pero no pasa nada, todos los políticos son iguales. Yo les pido que no que tengan paciencia, sino que entiendan qué es lo que tenemos que hacer. No podemos presionar más. No podemos hacer más desde el punto de vista legal y del punto de vista parlamentario y del punto de vista institucional. Si pudiéramos hacer más, tú me conoces ya un poco, querido Luis, sabes que yo haría todo aquello que estuviese en mi mano, pero tenemos que seguir trabajando. Es una cosa que no es a corto plazo, tiene que ser a medio y largo plazo, pero cuando llegue, Luis, cuando llegue no tendrán margen de maniobra y estarán donde se merece, que es en la cárcel, juzgados y donde le toca a cada uno. Euro diputado José Ramón Bausá, siempre es un placer poder conversar unos minutos con usted y así como usted dice no hay que descansar ni hay que cejar en esto, aquí voy a estar yo haciendo lo mismo, porque nos corresponde hacerlo. A mí como nicaragüense, a usted como alguien que quiere muchísimo Nicaragua, que quiere la libertad y la democracia de nuestro país. Le pido que por favor se despida de nuestra audiencia, que le agradece también estos minutos que nos ha dispensado en esta edición. Pues queridos amigos, yo como siempre, lo único que puedo hacer es dar las gracias a Luis y a todos sus medios para poder llegar a todos vosotros, que no estáis solos, de verdad, que no estáis solos, que ya queda menos, aunque sea palabras que suenen bien y que a lo mejor puedan sentirse vacías de contenido, de verdad lo digo, desde lo más profundo de mi corazón, ya queda menos para que encontramos la puerta de la libertad al pueblo nicaragüense y para que Ortega, Murillo, toda su familia y los testaferros estén donde toca. No cejaremos en el empeño, no dejaremos de trabajar ni un solo minuto, confíate en nosotros porque la fe que tenéis en esa libertad es lo que a nosotros también nos ayuda a seguir avanzando, a mantenernos y a ser firme contra la imposición y contra la dictadura y en favor de la libertad y de la democracia. Salió, como decimos, y ahí termina la entrevista, ¿verdad? Les explico de nuevo. Esta entrevista es la que habíamos hecho más temprano hoy para presentárselas a ustedes sobre la resolución que votaron los eurodiputados el 15 de septiembre. Una hora después nos enteramos de que Bettina Muchaid, la embajadora de Unión Europea en Managua, había sido combinada a abandonar el país por non grata. El eurodiputado va viajando hacia Bruselas y si nosotros, imagínense ustedes, si nosotros le presentábamos esa entrevista sin la reacción de él a esta barbaridad en contra de la diplomática que representa el bloque europeo en Managua, ustedes van a decir, hombre Luis, y esa entrevista no le preguntaste a Bausá sobre la expulsión de la embajadora. Lo llamamos y yo en realidad le agradezco al eurodiputado porque en cuanto se bajó del avión, miró mi mensaje porque yo le mandé el link de lo que se estaba informando y me dice, estoy absolutamente lleno de trabajo, pero voy a buscar cinco minutos. Yo le dije dos y él me dijo, voy a buscar cinco y fueron ocho los que me dio en la entrevista reaccionando a lo de la expulsión de la embajadora de la Unión Europea. Y bueno, o sea, en medio de esa agenda, ustedes miran lo que costó que la comunicación se estabilizara porque él estaba en un hotel, al que estaba llegando, e inmediatamente lo que hizo fue conectarse y buscar cómo comunicarse con nosotros. Y es por eso que ustedes ven que en la primera parte de la entrevista hay una fluctuación, se queda pegada a la imagen, luego avanza, se frisa la pantalla, pero la disposición del eurodiputado Bausá, extraordinaria. Y ustedes en esta última parte, que era realmente la primera entrevista, la manera contundente en la que dice que no hay que dialogar con Ortega, que ellos tienen que dialogar con los jueces y con sus defensores cuando estén presos. Es el único diálogo. Ningún otro. No se puede dialogar con quienes, poner en el mismo nivel a opresores y a oprimidos. No se puede. El juicio que hace sobre el Papa, ustedes tendrán más o menos, sumarlo o restarle. Eso ya es asunto de cada quien. Él dice que el Papa es comunista. Yo no creo que el Papa sea comunista. Yo creo que el Papa tiene una afinidad con los criminales que ocupan el poder de manera ilegítima en eso que se llama castrochavismo. ¿Qué? ¿Entre eso y el comunismo habrá alguna diferencia? Pues en la esencia pura del comunismo hay alguna diferencia. Eso no significa que no sea nefasto lo que hacen estos tipos, porque es nefasto, es inhumano, es cruel, es bárbaro. Pero salió con, como decimos, el eurodiputado Bausá, salió con el bate a parar a cenjón, a darle a la bola y dígale a Dios que no vuelve. De cuatro esquinas, el batazo. Por la manera en la que claramente dice lo que sí, lo que no, lo que corresponde y lo que no corresponde. Y yo sé que cuando mire la entrevista ya publicada en el programa, seguramente se va a estar riendo, porque fueron un periplo para lograr las dos cosas al mismo tiempo. Y de nuevo yo no pensaba que la coincidencia iba a ser esa. Porque lo hablamos desde ayer, lo comunicamos desde ayer, vimos cómo podíamos hacer la entrevista hoy, lo hicimos temprano por el tema del horario con Europa, y al final alcanzamos. Pero resulta que una vez que la alcanzamos, una hora después, Dios mío, tenemos lo de la embajadora de la Unión Europea expulsada de facto por la dictadura de Ortega y de Murillo, que dicho sea de paso, el vetusto salió de rascarse los ganchos de los pies para hablar pendejadas, como decimos en buen nicaragüense. Mañana le vamos a decir cuáles fueron esas pendejadas, vamos a ver qué dice esto de la Unión Europea, porque hoy va a condecorar a algunos guardias matones de la policía sancionada, que está a su servicio, vamos a ver con qué Sandé se sale hoy después de hablar de Sandino, Miriam Heng, Walker, Nicaragua, Pedra de Atávila, Miguel Arreinaga, Irmán del Mongalo, y así, y así, y así. Como ya saben ustedes, en esa posición de disvariar que tiene Ortega, de saltar de un lado para otro, de decir un montón de cosas sin decir nada, vamos a ver con qué sale más adelante. Recuerde, sí que, si su sonrisa usted la quiere preservar siempre saludable, y mostrarla sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena, porque a lo mejor tiene en este momento dientes apiñados, una separación de dientes que no lo deja sonreír tranquilamente, entonces Sweetwater Dental Clinic, ahí se soluciona ese problema, en Sweetwater Dental Clinic, 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita, en la 105-00-West Flagler, ahí lo están esperando el doctor Maxwell Cárdenas para las endodoncias, para la limpieza bucal, para la extracción de piezas con o sin porcelana, no tiene seguro médico, tranquilícese, no pasa nada, primera consulta gratis, 10% de descuento en cualquiera de los procedimientos que se vaya a realizar en sus dientes, en su dentadura, no se confunda, sonría plena y orgullosamente, tratando su sonrisa en Sweetwater Dental Clinic. Cuénteme, doña Díquel, cómo es el tema de los me gusta, no le he visto hacer el gesto de victoria todavía, lo cual me hace indicar que no hemos alcanzado, y ya estamos cerrando el programa, nos quedan 3 minutos, y ahí se oye a Díquel que en este momento, hasta que me asustó cuando le empecé a hacer el gesto, hemos alcanzado los 1.500 y más, muchísimas gracias, me asustó, doña Díquel, ahorita sí me asustó. Gracias amigos, aplauso para ustedes que son los que nos empujan a que nos ubiquen dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales, esa dinámica realmente es grandiosa, siempre nos están apoyando. Mañana es jueves de redes, super chat, llamadas telefónicas, mañana sí hay llamadas telefónicas, porque estamos por acá, la semana pasada estábamos en Nueva York y no pudimos hacerlo, mañana sí, así que prepárense. Estábamos fuera de los estudios centrales de Café con Voz, el saborcito de estar informado. No quiero dejar el programa sin la caricatura y sin saludar a una persona muy especial para nosotros. En medio de toda esta situación, el huracán, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en otras partes del mundo, esto que nos agobia, siempre hay fechas especiales y hoy es una fecha especial para nosotros, para Díquel, para nuestra familia, porque está de cumpleaños una persona que queremos muchísimo, la tía Carmen, a quien le enviamos un abrazo, nuestro cariño, nuestra felicitación, nuestras bendiciones, hasta California, allá en Los Ángeles, está la tía Carmen, a quien le decimos tía, la queremos mucho, esta guapa señora que usted ve aquí en pantalla, es la tía Carmen, tía Carmen Blanco, bendiciones para usted tía, que el señor la llene de mucha salud, que le permita muchos años más con nosotros, para disfrutarla, porque es una persona que el que la conoce, la disfruta, porque tiene una personalidad única, única es la tía Carmen realmente. Abrazos tía, que hoy la pase bien, en medio de las dificultades que estamos viviendo, y que Dios me la bendiga, siempre de parte de Doña Díquel, de parte de André Fabián, de parte nuestra, así que cuídese, y es otra de las celebraciones que tenemos pendientes, como decimos. Bendiciones para usted. Vamos con las caricaturas, de este miércoles. Sí, sí, sí. Abrazos a la tía, a toda la familia, a Marvin, a Bendaña, a Carmencita, al CIDE, a las muchachas, a Naomi, y a los muchachos también, ¿verdad? A Naomi, a Nicole, y a cada uno de los muchachos, a José, a cada uno de ellos, que son extraordinarios, los muchachos. Vamos con las caricaturas, y comenzamos con Manuel Guillén, que hoy nos ha presentado esta. Y aparece un muro, que supuestamente es el nuevo padrón del fraude electoral, que más bien parece que es un patrón. Ahí está, sí, 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 el padrón no existe, hay un patrón nada más, y es, sapos por todos lados, cenutrios por todos lados, bandera, o el trapo rojineiro, trapo de los criminales. Esa es la caricatura, de Manuel Guillén. Vamos con la caricatura, ¿de doña Caco? Caco, vamos con la de Caco. Hoy nos presentó esta. Ay, ay, ay. Y de este chancho, salen chicharrones, morongas, chorizo, frito, etcétera. Y es la guardia sandinista. Y todo pagado, de nuestros impuestos. Sí, señor. Qué terrible es estar aportando, impuestos para un estado que es delincuente, de lado a lado, de principio a fin. Y vamos con la caricatura, de Pedro Javier Molina, para cerrar, la de hoy. Pedro se lució hoy con esta. Ay, ay, ay. La cama, dice Bessie. Ustedes ven, aca, sangre, dinero. Y quienes están acostados, van a poder identificarlos con el texto. Presidente del BID, destituido por amoríos secretos. Ortega le dice a su acompañante, del Bessie, por eso, no te preocupes, Dante. Yo le agrego, el MOSSI. El nuestro no podría ser más público. Es decir, no es un amorío secreto, sino que alegremente han mostrado lo mucho que les encanta revolcarse en la cama a estos dos. Uno, con la complicidad, siendo financista de la dictadura, y el otro alegremente recibiendo de este criminal, porque el que financia un criminal se convierte en criminal, este criminal de Dante MOSSI. Genial la caricatura de Pedro Javier Molina. Hemos llegado al final del programa, amigos televidentes y oyentes. Vamos a estarle al seguimiento de lo que pasa con el huracán Ian, o Ian, como quieran ustedes ponerle el nombre, que va avanzando, cruzando la península de la Florida, desde la zona de Fort Myers hasta Orlando. Cuando los parques temáticos están cerrados, nada de lo que está en su camino está funcionando normalmente. Acá las clases, creo yo, doña Díquel, que las clases acá en Miami Day se van a estar reactivando, no sé si el viernes, pero como no ha pasado mayor cosa, realmente, gracias a Dios aquí, pues creo que si el viernes estarían, porque mañana no hay. Así que vamos a estar dando seguimiento a lo que ocurre. Ustedes, esténse pendientes siempre de las redes de Café Combo, o de la página web de los sitios de redes sociales, que siempre estamos tratando de informar lo que ocurre de último momento. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias, y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. mil quinientos ochenta y dos me gusta, vamos subiendo más, más, más y más y más. Gracias a ustedes por acompañarnos en la dinámica de los me gustas. Manténgase firme y digno. Y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café Combo. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café Combo. Vamos.